Los fans mexicanos de 30 Seconds Tomars despertaron este viernes con una buena noticia pues la agrupación de rock alternativo incluyó a nuestro país en The Monolith Tour, México. Han sido muy pacientes y ahora les toca a ustedes. Acompaña a Má en la Ciudad de México y Guadalajara este octubre, tuiteó la agrupación liderada por Jarelet y su hermano Sanom. La agrupación se presentará el 11 de octubre en la Arena Ciudad de México y dos días después en el Auditorio Telmex de Guadalajara. La venta de boletos estará disponible a partir del domingo 22 de julio. De acuerdo a Insignia Lime los boletos en la Ciudad de México oscilan entre los 350 y los 1,200 pesos. Para el que se realizará en Guadalajara van de los 400 a los 1,400 pesos. Más noticias en MSN Tom Cruise y aparece con unos kilitos de masa si luce hoy seré Jessica Parra. Insignia Lime los boletos en la Ciudad de México y aparece con unos kilitos de masa si luce hoy seré Jessica Parra. Insignia Lime los boletos en la Ciudad de México y aparece con unos kilitos de masa si luce hoy seré Jessica Parra.